¿Cómo te imaginas México? Lo he soñado, disfrutando lo que tiene, nomás que no se ha podido. Se puede, ¿cómo no se va a poder sobresalir y hacer muchísimo? Mi México me gustaría que fuera más derecho. Sería un país brillante, hermoso, un arco iris de colores. México está en tus manos, ¿lo ves? En este bicentenario, ¿tienes el valor o te vale?